Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bien, nuestro nuevo tema se llama miomatosis. Les estoy dando, quiero que sepan, primero las patologías más comunes que ustedes pueden reconocer fácilmente, como ha sido la hiperplasia de endometrio, hablar de un ovario poliquístico y en esta ocasión vamos a hablar de la miomatosis uterina. Entonces vamos a hablar dentro de sus generalidades que son los tumores más frecuentes en la mujer. No siempre pueden degenerar hacia una mala ingeniedad. Hablamos de un 20-30% que se pueden presentar en edad reproductiva. Un 50% ya en mujeres mayores de 50 años, es decir, de 50 a más, ¿no? Debido a que las mujeres están en un periodo por el tema de la concepción, que es frecuente encontrar una asociación de la aparición de los miomas y el embarazo, ¿no? Ya que han podido haber recibido en ocasiones de anticoncepción o uso de hormonal para, como planificación familiar. Ya, dentro es casual encontrarlos durante una cesárea, ya que no pueden dar ninguna patología en ocasiones. Ya, ellos tienden a aumentar de volumen en la gestación y una vez concluida la gestación pueden desaparecer de la misma forma. Entonces, también se los puede conocer con el nombre de leiomiomatosis uterina. Después, como fibroadenomas, leiofibromiomas y fibroleiomiomas. Estos son los diferentes nombres dentro de los cuales se puede encontrar en las diferentes literaturas, es decir, en los diferentes libros, ¿no? Para llegar a un diagnóstico en común que vendría a ser miomatosis. Ellas tienen, están compuestas en su mayoría por una gran cantidad de colágeno, de fibronectina y proteoglicanos. Es decir, son parte, son parte de la musculatura que va a comprender el útero. Entonces, vamos a definir que su procedencia no es bien determinada aún, como decir, hablar de un cáncer de cervix, que ya lo sabemos. En cambio, los miomas pueden ser, no tienen una etilogía. Es decir, que no se ha definido si son por una vía hereditaria, si son predisponencia de que la madre tuvo, será que la hija va a tener, o sea, de una línea hormonal. O tal vez, por el uso de anticonceptivos, no se, no hay una evidencia definida aún. Pero se cree que son de un origen monoclonal y su crecimiento está relacionado con la expansión clonal de una sola célula. ¿Qué quiere decir? Que a través de la mitosis, esta célula puede ir aumentando de volumen y degenerar a un tumor. El 60% de los miomas son normales con un cariotipo 46XX. ¿Qué quiere decir? Que no degeneran a un cáncer, pero sí pueden dar una sintomatología clínica. Dentro de los factores de riesgo que se han ido observando durante el tiempo de estudio de los miomas, uno de ellos viene a ser la edad, después, como les decía, el uso de anticonceptivos orales, es decir, planificaciones familiares, familiar hormonal, terapia de reemplazo hormonal, la terapia de reemplazo hormonal, ¿en quiénes? En las personas que están cursando el climatero y menopausia. Factores hormonales endógenos, es decir, personas... Cuando hablamos de endógenos, es la producción hormonal propia, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hablar de personas que son, lamentablemente, de un peso mayor, ¿no? Personas obesas. Peso, dieta, ejercicios extremos, ¿no? Mucho peso o menos del peso ideal de cada persona. Historia familiar, embarazos. En cuanto a los grupos de etnias, lesiones del tejido, tabaquismo, entre otros, es decir, el cigarro, ¿no? Dentro de las etnias también están el uso de superfacientes y el uso de alcohol. Dentro de las características más grandes que podríamos mencionar, estos pueden crecer en cualquier posición dentro del miometrio. Están en la pared del miometrio y se denominan miomas intramurales. Así los vamos a ir caracterizando cada uno. El que está dentro de la musculatura del útero se denominan miomas intramurales. Estos pueden presentarse en forma múltiple, puede ser uno solo, pueden distorsionar considerablemente la arquitectura y el tamaño del útero. Es decir, que por el aumento de las dimensiones que pueda tener, puede dar incluso una sospecha del tamaño uterino, teniendo un diagnóstico diferencial de una masa o embarazo, ¿no? Entonces, peor si se presenta en edad fértil. Pero uno tiene que ver y ir viendo, ¿no? Cuando fue la última regla, ver si ha habido retrasos menstruales y otro tipo de síntomas característicos del embarazo. También podemos hablar que ellos pueden crecer en la parte proximal hacia la mucosa, hacia el endometrio. Este sí es un diagnóstico diferencial de una hiperplasia, como habíamos hablado el día de ayer. Y otro diagnóstico vendría a ser que ellos vayan a crecer a nivel de la cerosa, denominándose submucosos y subserosos, de acuerdo a la posición. Entonces, vamos a hablar, clasificándolos de miomas, submucosos, que están cerca al endometrio, intramurales, que es parte de la musculatura uterina, y los subserosos, que están hacia afuera, ¿no es cierto? Mayor contacto hacia la cavidad abdominal. Y estos se pueden protruir en una y otra función. pueden hacerse incluso, puede existir miomas intracervicales o pueden haber también pediculados. Es decir, que de la mucosa pueden pedicularse y hacerse, pueden exteriorizarse a través del orificio cervical. En esta diapositiva podemos observar los lugares donde la mayoría de las veces pueden estar presentes. Los miomas, vean, el mioma subserosos, que está afuera en esta ocasión, está pediculado. El mioma subserosos, vean, está más hacia afuera, en contacto con las vísceras, con la cavidad abdominal, útero. El submucoso, que está con mucha relación hacia el endometrio, hacia la capa endometrial. El intramural, que este es, prácticamente está en todo el espesor de la musculatura uterina. Se ve el cursor, ¿no es cierto, jóvenes? Y existen también miomas submucosos pediculados. Estos no siempre van a estar en el fondo, sino pueden estar a nivel del tercio medio del endometrio del cuerpo y pedicularse y hacerse exteriores y llegar hasta vagina. Entonces, siempre hay que saber reconocer este tipo de tumoraciones que van a presentarse. Les había comentado que también este tipo de tumoraciones, no todos van a degenerar a una malignidad. No todos van a ser cáncer. Pero es saberlos diagnosticar oportunamente para que no vayan a degenerar al mismo. Bueno, hablando dentro de cada uno de ellos, los subserosos son los que están en contacto con la cavidad abdominal, se exteriorizan del útero. Estos se desarrollan dentro de una cobertura del útero y se expanden hacia el exterior, hacia las paredes uterinas, dándole al útero una apariencia nodosa. ¿Qué quiere decir? Es como si tuviera chichones, ¿no es cierto? Entonces, va aumentando el volumen fuera del volumen que ya tiene el útero como pieza anatómica. Por lo general, no afecta el flujo menstrual, que quiere decir que va a seguir menstruando dentro de lo normal, no da dolores pélvicos, dolores lumbares, opresivos, o que pueda producir una compresión hacia órganos abdominales. Entonces, de eso es de acuerdo al volumen que tenga. Pero si él se va a ver aumentando el volumen mayor al cuerpo uterino, sí puede producir compresión e incluso por la cercanía con la vejiga puede dar constantes infecciones urinarias o en ocasiones descenso de vejiga por la presencia y va a producir una protusión de la vejiga hacia la vagina y ésta va a ir descendiendo. En la mayoría de los casos se presenta cuando causan, o sea, se logran diagnosticar cuando ya existen complicaciones con otros órganos. Como les decía, muy común con el descenso de vejiga o cuando existen en la cara posterior del útero puede haber complicaciones con el ritmo catárquico que puede presentar. Es decir, el paciente no va a tener deposiciones de heces fecales como acostumbran, ¿no? Si no se va a ver, va a entrar en un periodo de, por compresión del recto no va a haber ese ritmo catárquico y no va a poder defecar dentro de lo normal. Los intramurales, estos se desarrollan, como habíamos dicho, dentro de la pared uterina y van aumentando de volumen de acuerdo al tiempo que ellos estén presentes. Por lo general, tienen un 60% de su frecuencia. No afecta, ¿cómo les puedo decir? No afecta en cuanto a una clínica de dolor, pero sí puede causar aumento del flujo menstrual. ¿Qué quiere decir? Aumento en cuanto a la cantidad del sangrado que se va a ver durante cada periodo. Como les decía, por compresión va a aumentar las ganas frecuentes de la micción y el dolor pélvico y abdominal de acuerdo al aumento del volumen puede presentarse. Los submucosos pueden, estos desarrollan a nivel del endometrio dando una patología de aumento del sangrado, uno, dos, estos sobresalen sobre el endometrio. vean acá, este es un, bueno, se ve bonita la imagen, pero lamentablemente causa cierta patología, ¿no? Vean cómo ellos sobresalen hacia el endometrio y ya no van a dejar de que el flujo menstrual sea normal y por haber sobresalido va a haber un mayor aumento de la capa endometrial y por eso el sangrado va a ser abundante ya cuando se presenten. Lamentablemente son los más probables a degenerar en una malignidad y están relacionados siempre con la fertilidad, ¿no? Como ellos van creciendo no van a permitir que el feto pueda desarrollarse en esta cavidad dentro de lo normal y pueden provocar abortos consecutivos, es decir, una masa presente no va a dejar que el saco con el embrión dentro pueda desarrollar afecto y pueda provocar abortos o en ocasiones puede degenerar, puede presentarse como partos prematuros, ¿por qué? Porque no le va a dar espacio al feto y el feto se ve en la en la posición donde serenado constantemente. ¿Preguntas hasta aquí? Nada. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando mencionaste de los factores predisponentes, mencionaste los anticonceptivos orales, entonces, quisiera saber si los injectables no son, no, no, no hacen parte y por qué. sí, dentro de estos factores de riesgo en esta diapositiva, no sé si la ven señorita, hablamos de uso de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, factores hormonales endógenos, ¿a qué nos referimos? Porque va a existir una estimulación a nivel del músculo uterino, ya, con una predisposición a que estos puedan aumentar de volumen. ¿Por qué? Porque estos tienen un origen monoclonal, se llama así, y van a estar llenos de qué, o sea, esta tumoración va a estar lleno de, se va a convertir en un receptor de colágeno, de fibronectina y de proteoglicanos, ¿qué quiere decir? Que estos van a ayudar a una mitosis por la estimulación hormonal que va a recibir, tanto de hormonas como es el etinil estradiol y en el caso de los anticonceptivos inyectables que es la progesterona micronizada también va a afectar a larga data. Por eso, todas las personas que reciben anticoncepción hormonal deben, no deben tomar porque a mi amiga le va bien. no debe ser la anticoncepción así, deben recibir una orientación previa por un personal calificado y ver el tipo de anticoncepción que sea óptima para cada cuerpo. En caso de que existan pacientes que van bien con anticonceptivos inyectables y funciona el método y el cuerpo no lo rechaza, debe tener un tiempo de uso y un tiempo de descanso. Perdón, eso es la tecnología de anticoncepción. ¿Qué quiere decir? que la hormona va actuando para evitar la concepción pero no olvide que está aumentando ciertas hormonas en cuanto a su cantidad para que no se produzca la concepción. Entonces esos niveles que van aumentando ya sea de progesterona o de estradiol deben ir descendiendo cuando se hace cuando se hace el descanso. ¿Cuándo se debe realizar? Su ginecólogo debe explicarle y ver si es óptimo realizar una anticoncepción por un lapso de tres años y descansar dos meses o continuar tres años o tal vez un mes. Siempre todo médico todo ginecólogo o personal capacitado en anticoncepción les va a enseñar y les va a decir de que deben realizar un espacio entre inicio de anticoncepción ya sea vía oral o inyectable porque la estimulación hormonal debe descansar siempre eso está escrito en todos los libros en los últimos congresos que la tecnología de anticoncepción siempre debe tener un espacio para que pueda respirar el cuerpo de las cargas hormonales a las cuales está siendo sometida eso es ya sea la anticoncepción oral o la anticoncepción intramuscular o sea a través de inyectables ya que los inyectables tienen dosis diferentes también las mensuales tienen una dosis de 50 miligramos y los trimestrales de 150 entonces son grandes cantidades sobre las cuales el cuerpo tiene que ir metabolizando e ir fraccionando para que no se produzca la anticoncepción muchas gracias doctor otra pregunta tal vez jóvenes pregunten pregunten es el momento doctor buenas tardes díganme a quien también entraría lo que es el chip hormonal si 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 el famoso chip que no es un chip son no sé si conocen son como dos palitos que se colocan son implantes esa es la palabra son implantes subdérmicos que ellos van a ir desprendiendo cierta cantidad de hormona cada mes para evitar la concepción ellos desprenden progestágenos progestágenos es igual que los inyectables ellos van desprendiendo a larga data ya vamos a hablar de anticoncepción en uno de estos temas más adelante es parte de la parte de ginecología anticoncepción si entra el chip o el famoso chip hormonal pero su verdadero nombre son implantes subdérmicos había otra señorita que quería preguntar doctor cuál es cuál es el tiempo recomendable para para poder suspender un anticonceptivo ya sea oral o inyectable bien el tiempo que que se debe dar es de acuerdo a la edad de acuerdo al peso de acuerdo al tiempo que ha iniciado el anticonceptivo no todas las mujeres por decir les voy a dar un ejemplo no todas las mujeres pueden cuidarse con a ver una de ejemplo que les dé el DICSI 35 por decir no todas las mujeres pueden cuidarse con con Evelyn ¿me entiende? ¿por qué? porque para cada mujer hay diferente tipo de anticonceptivo no todas son iguales no todas inician su anticoncepción a la misma edad no todas tienen el mismo peso no todas tienen la misma forma de metabolizar los las hormonas no todas tienen la misma capa lipídica subcutánea para que ayude a la metabolización de estos entonces siempre se debe buscar un método óptimo para cada mujer eso era lo que le comentaba a su compañera le decía porque a mi amiga le va bien a mí también no no existe eso ¿por qué? porque ahí está el peligro puede ser que a la amiga le vaya bien con inyectables pero a usted no entonces y la amiga haya iniciado por decir desde los 17 años haya iniciado ese tipo de anticoncepción y usted que tiene 22 quiere iniciar y seguir ese ritmo no entonces hay que ver todos esos factores por eso son datos muy importantes para anotar en la historia clínica cuándo inició con qué peso inició si fuma no fuma si hay predisposición en la familia de alguna patología como cáncer de útero de ovario o han tenido algún tipo de neoplasia todos esos factores se deben ver para ver cuándo va a ser la edad óptima para que se pueda suspender el periodo de descanso no sé si me he entendido bien si lo entendí eso sería señorita otra pregunta gracias por qué bien si no hay más preguntas quedamos ahí por favor mañana mañana es jueves el día viernes dos de la tarde normal pasamos clases y estoy esperando que me autoricen para subir las notas y puedan verlas ya por favor van a prender sus cámaras jóvenes sonrían las cámaras sonrían perfecto perfecto el día viernes pasamos clases dos de la tarde que tengan un buen día cuídense no salgan si no es necesario pónganse barbijo chao chao